La llamada sociedad civil, cualquier cosa que eso quiera decir, eso de sociedad civil, pues ha puesto un grito en el cielo, porque un general, general de brigada, Luis Rodríguez Bucio, pues va a ser, es de hecho ya, el comandante de la Guardia Nacional. La verdad es que he seguido con atención todas estas discusiones por parte de quienes están a favor y hasta en contra de que sea un militar quien encabece los esfuerzos por devolver a la sociedad, al país, la seguridad que ha perdido durante muchos años. ¿Qué querían que fuera el comandante de la Guardia Nacional? Un ingeniero, tal vez un abogado, tenía que ser, como lo es, un militar que ponga en orden, desde el principio a las muchas tropas que tendrá esta Guardia Nacional, que éstas actúen con la disciplina que solamente tienen los cuerpos armados en nuestro país. A mí la verdad me da mucho gusto que sea el general diplomado de Estado Mayor, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien encabece y comande a la Guardia Nacional. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, lo deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!